que tal amigos espero que se vuelva muy bien como siempre y bueno el día de hoy nos encontramos con este cilindrito al cual le vamos a poner sus balancines porque los que tenía ya no servían ya estaban muy gastados de aquí de esta parte amigos entonces hoy vamos a cambiar estos y bueno ya que lo vamos a hacer les traemos el vídeo de cómo ponerlos y bueno pues esta cuestión está nuevo todo amigos miren para empezar pues trae su bueno que nos contiene nos contiene el o-ring que nos contiene este que es como el pernito que lo sostiene los dos balancines y una arandela sería esta bueno para ponerlos correctamente amigos bueno primero ponemos esta cuestión aquí esta entra el o-ring entra en esta parte aquí así el o-ring y los balancines llevan una forma de ponerlos amigos ya se ponen aquí así pero tenemos que ver que estas dos coincidan así si los ponemos así no pegan esta punta con esta punta ya vieron pero si los ponemos así amigos así si se pega entonces ya que están así amigos simplemente tenemos que ponerlos aquí así así ah pero antes este lado ponemos la arandelita bueno aquí lo ponemos amigos en este espacio y luego metemos estos aquí así así y luego pues le metemos el perno obviamente aquí le ponemos un poquito de aceite amigos para que nos valen mejor más chidurris le ponemos un poquito de aceite aquí le ponemos un poquito de aceite aquí también le ponemos un poquito de aceite acá vale pues y este amigos lo vamos a poner paradito así y esta línea quede en diagonal así y ya simplemente lo metemos tenemos que la arandela no se vaya a mover de ese lugar lo ponemos y empujamos pero digo aquí antes de que lo metan hasta el fondo amigos este lo interesamos bien así que quede así en esta raya coincida con este porque aquí entra el tornillo entonces si queda chueco no va a entrar el tornillo que lo sostiene más o menos que queda derechito y ya cuando vemos que la arandela está bien puesta los balanciones ya están bien agarrados y este está así paradito entonces ahora si lo... que todo más esto lo podemos mover cuando aunque ya esté puesto lo podemos pegar así de ladito y se mueve pero más vale ponerlo bien desde el principio ya nada más es cuestión de... de empujarlo lo empujamos y ya quedaría amigos aquí tienen que pegar amigos, esas puntas tienen que pegar igual las puntas de arriba también tienen que pegar amigos bueno aquí estos pero afuera igual tienen que pegar las puntas de adentro bueno pues amigos si pudiendo pues eso sería todo vamos a hacerla para enseñarles esa cuestión y bueno ya saben amigos si les gustó el video no olviden suscribirse darle manita arriba y también activar la campanita de las notificaciones para que sean de los primeros en ver los próximos videos y bueno pues ya nos vemos en la próxima amigos chao